Buenas, buenas cabros del canal En este video no es de unboxing Y lo más importante que vamos a ver Es como limpiar tu teclado mecánico Por ejemplo, este está con demasiada Pura mierda aquí, mira Vaya Este es un teclado mecánico Como se puede ver Pero lo que pasa es que está todo sucio Pero demasiado cochino Tenía un teclado nuevo Pero igual era mecánico Pero lo que pasa es que era muy chinito Y no tenía ni la ñ Y tuve que cambiarlo por este Pero cuando lo cambié ni siquiera lo limpiaron Así que lo primero que vamos a hacer Es limpiarlo porque Yo no puedo ocupar algo así Y para esto lo primero que vamos a hacer Es tener Alcohol Isopropólico Es difícil decir eso Es este Esta botellita la pueden comprar En cualquier ferretería Donde vendan productos químicos Esto no es Es por ejemplo algo peligroso Cualquier persona lo puede comprar Y lo siguiente va a ser Un cepillo usado Esto que usáis para lavarse los dientes Nada interesante Solo estas dos cosas Y una buena memoria Después van a ver por qué Y como estoy avanzando ya Aquí tengo unas teclas que están todas sucias Bastante mal Que están acá Y recomendación Antes de sacar todas las teclas Tomarle una foto Donde van las teclas Porque después no se van a acordar Y ese es el problema Después donde van a ir las teclas Y Van a echar a perder su teclado En este caso Yo lo voy a hacer Por partes Primero voy a limpiar Toda esta parte Voy a poner las teclas Después voy a sacar Todas las teclas De acá Y las voy a ir Poniendo En orden Por ejemplo Yo saqué Una, dos, tres, cuatro teclas La que va acá La primera La del medio Y la que está acá Y así vamos a ver Que esta es el orden De cómo van las teclas De acá Después vamos a sacar otra Y la voy a poner En el orden Donde van Por ejemplo Esta Esa Esa Acá Y ahí Luego voy a poner Esta La voy a sacar Y la voy a poner acá Después voy a sacarla de acá Y acá Y así tienen que seguir Hasta sacarlas todas O sea Las primeras Por eso les digo Háganlo con Orden Y Es la misma Forma de cuando Están sacando las teclas Por ejemplo Yo Voy poniéndolas Tal cual Como están en el teclado Y como pueden ver Tiene Demasiada Demasiada La basura Así que Voy a empezar Ahora A limpiarlas Y no tenía Donde Afirmar La cámara Para poder hacer El trabajo Así que Aquí tenemos El alcohol Vamos a sacar Un poco Vamos a echar El alcohol Traten de que no les pase Esto Porque si no Se puede Manchar El mouthpad Y después No No va a quedar Como antes Así que Yo voy a empezar Con Un poquito De alcohol En el cepillo Y voy a sacar Tratar de limpiar Lo más posible Las teclas Voy a poner Algo acá Para que no se Echa a perder Mi Mi Mouthpad Vamos a buscar Algo Perfecto Vamos a dejar Esto aquí Y como podemos ver Aquí ya Tenemos Una tecla Bastante limpia Y hay que hacer Esto con lo mismo O sea Con la misma tecla Limpiamos Con el alcohol Si no tienen alcohol Ocupen Desodorante O algo así Que tenga alcohol Porque el alcohol Elimina Todos los restos Que están En las teclas La pongo ahí Y Y Como seguimos Acá Como limpiamos Todo esto Con el Cepillo Con alcohol Tratar de no Hacerlo tan Fuerte Porque si no Pueden Echar a perder El switch Esto toma Bastante tiempo Porque Está bastante Sucio Traten de No dejarlo Tanto tiempo Si limpiar Porque Mira Está todo Sucio Guácala Por si acaso Esto Pelo De gato Para que no Piensen En otra Cosa Y Voy a Sacar Todo lo Que se pueda Por mientras Teclas Como podemos Ver Ya saque Todo Obviamente No va a Quedar 100% Limpio Y Tengo Todas Las Teclas Limpias Y Lo que Vamos a Hacer Ya tenemos Esta parte Limpia Cierto Y Vamos a Empezar A Poner Las Teclas Una Por Una La Probamos Luego Ponemos La Siguiente Listo Ponemos La Siguiente La Probamos Perfecto Y Seguimos Así Funciona Bien Y Esta Iba Así Así Bien Como Se Están Dando Cuenta Ya No Estaba Tan Con Tanta Basura Como Estaba En Delante Y Como Seguimos Poniendo Las Teclas Siempre Que Pongan Una Tecla Pruébenla Un par De Veces Para Ver Que Se Ha Ajustado Bien Y Vamos A Ver Esta Aca Y Esta Aca Como Podemos Ver Ya Tenemos Toda Esta Parte Limpia Como Podemos Ver El Teclado Se Está Limpiando Como Anteriormente Estaba Igual Que Esta Parte Nos Queda Mucho Trabajo Todavía Y Ahora Vamos A Empezar Con Sacando Las Teclas Por Ejemplo Voy A Empezar Con Los F Voy A Toda Esta Parte De Los F Los Voy A Sacar Y No Se Olviden Primero Sacamos La Tecla Y La Ponemos Acá En La Posición Para Que No Se Los Olvide Donde Van Como Están Aquí Y Ahí Están Y Con La Super Herramienta Profesional Sacamos Un poquito De Alcohol Y Empezamos De Nuevo A Sacar Toda La Basura Que Está Acumulada Por Mes De Este Super Teclado Hay Que Darle Amor A Nuestro Hardware Ves Vaya Quedo Como Nuevo Jejeje Y Tenemos Que Hacer Lo Mismo Con Las Teclas Voy A Poner La Cámara Por A A Espero Que No Se Caiga No Quedo Bien Y Como Tenemos Acá Un Poquito Más De Alcohol Como Les Digo Si No Tienen Alcohol De Este Les Recomiendo Usar Una Colonia Un Atze Cualquier Cosa Que Tengas Como Van A Ser Tan Pobre No Van De Algo Lo Limpian Tranquilito Esto Se Demora Igual Yo Creo Que Me Voy A Demorar Como Una Hora Limpiar Todo Al Teclado Porque Bastante Basura Tenia Ven Ya Están Todas Las Teclas Limpias Y Ahora Vamos A Ponerlas F1 Probamos F2 Probamos F3 Y F4 Este Vídeo Lo Estoy Haciendo Porque Yo Estaba Buscando Cómo Limpiar Mi Teclado Y La Verdad Es Que No Es Contré Solo Es Contré Para Personas Con Cosas Profesionales Esto Es Más Más Que Nada Una Limpieza De Casa Con Cosas Que Normalmente La Gente Tiene En La Casa Es Como A Ver Como Les Digo Es Bueno Usted Entienden Ahora Voy A Siguir Con Esta Parte Voy A Llegar Hasta El 9 Para Hacerlo Más Rápido Sacamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ustedes Me Van A Decir Oye Pero Existen Unas Herramientas Para Sacar Las Teclas Y Vienen En El Teclado Bueno En Este Caso El Teclado Que Tengo Yo Mecánico No Venía Con Nada De Esas Cosas Porque Normalmente Vienen Esas Cosas Los Teclados De Más Alta Gama Por Ejemplo Red Dragon Por Ejemplo Los Heaper Este Tipo De Teclado Estos Tecladitos Que Son Más Que Nada De Switch Azul No No Vienen Con Nada De Esas Cosas Así Que Uno Tiene Que Arreglárselas Como Se Pueda Nomás Ahí Estoy Sacando Esta Parte No Estaba Tan Sucia Más Que Nada En Esta Parte Es Donde Estaba Más Sucio En Estas Teclas Voy A Pasar Harto Tiempo Sacando Toda Esta Basura Este Vidito Va A durar Unos Buenos Minutos Para Que Vean A detalles Como Estoy Haciendo Este Trabajito Solo Con Un Cosa Esta Para Limpiarse Los Dientes Obviamente No Lo Voy A Ocupar Después Ya Lo Di De Baja Esto Para Limpiar Cosas Ahora Si Este Tipo De Cosas Más Finitas Saca Más La Basura Este Más Que Nada El Problema Es Porque Tengo Gatos Y Los Gatos Se Pasan Por El Teclado Uno Barre Y Todo Lo Que Los Pelos De Los Gatos Llegan A Tu Teclado Y Después Por La Grasa De Las Yemas Se Incrustan Y Como Podemos Ver Ya Tenemos Limpio Desde El Uno Al Nueve Ahora Vamos A Limpiar Las Teclas Acomodando El Celular Que No Se Caiga Porque No Tengo Nada Con Que Poner El Celular La Verdad Somos Un Canal Bastante Pobre Pobre Ven Están Quedando Bastante Bien Este Este Alcohol Se Lo Recomiendo Porque No Tiene Agua Este No Tiene Nada De Agua Por Eso Se Ocupa Normalmente Para Limpiar Placas Y Ese Tipo De Cosas En Este Caso Lo Estoy Ocupando Para Limpiar Este Teclado Porque Si Le Llega Caer Un Poco De Alcohol A Un Switch No Se Va Echar A Perder Ya Que Como Les Digo No Tiene Nada De Agua Y Vamos A Hacer Lo Mismo Como Ven Ya Tengo Las Nueve Teclas Limpias Y Los Nueve Switch Así Ahora Vamos A Poner Los Y Seguimos Con El Otro Y Como Pueden Ver Ya Puse Todos Los Números Y Saqué Las Teclas De Acá Para Acá Me Dio Cuenta Que Tengo Que Sacar Esta Tecla Para Sacar Toda La Basura Para Allá Porque Si La Tiro Para Allá Va A Ensuciar Igual Las Teclas Así Que Seguimos Con Esto Como Pueden Ver Bastante Pelos Basura Que Uno Normalmente Come También En El Computador Y Todo Ese Miga Y Ese Tipo De Cosas Ensucian El Teclado Como Ven Está Quedando Bien Si Tienen Un Secador De Pelo Igual Pueden Ocuparlo Para Sacar La Basura Más Rápido Así Que Me Queda Todo Esto Y Cuando Ya Tenga El Teclado Listo Se Lo Muestro Y Lo Vamos A Probar Si Se Echó A Perder O No Y Como Seguimos Vamos Ya Casi Terminando Sacamos Estas Estas Teclas Teclas Las Ponemos En Su Orden Aquí 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 Y Aquí Ven Está El Mismo Orden De Como Están Acá Vamos A Guardar O sea Sacar Un Poco De Alcohol Y Vamos A Sacar Un Poquito Y Vamos A Siguir Con Lo Mismo Limpiando Por Todos Lados Sacando Toda Esta Basura Que No Sirve De Nada Y Esto Es Completamente Casero No Necesitamos Ser Profesionales Ni Nada Solo Tener Harta Paciencia Un Cepillo Por Favor No Ocupen El Que Usan Para Lavarse Los Dientes Y Bastante Paciencia Más Que Nada En Este Caso Estas Teclas No Estaban Sucias Solo Los Switch Y Como Siempre Se me Olvidó Eh No Para Otro Lado Para Acá Para Acá Ahí Si Y Que Nos Falta Terminar Un Poquito Y Probarlo Para Ver Que Pasa Y Así Quedo El Teclado Ya Está Limpio Ocupamos El Alcohol Y Como Le Estoy Diciendo Pueden Ocupar Igual Un AXE Esto Para Esto Perfume Y También Ocupamos Esto El Cepillo Esto Ya Lo Sacamos Nomás Si La 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 Ya Está Conectado Prendió Las Lucecitas Y Este Para Poner Las Luces Creo Que Era Aca Ya Esta Perfecto Y Como Podemos Ver Aca Por Ejemplo Voy A Buscar Un Blog De Notas Para Blog De Notas Un Momento Ahí Está Y Empieza A Escribir Vamos A Poner Vista Fuente Fuentes Fuentes La Más Grande Y Como Podemos Ver Es el Mimo Teclado Está Escribiendo Perfecto No Se Que Apreti Y Esto Fue El Super Video De Cómo Limpiar Tu Teclado Mecánico Caseramente Así Que Suscríbanse Al Canal Cabro Porque La La Mayoría De Las Personas Que Ven Mis Videos No Están Suscritas Al Canal Y Así Puedo Seguir Subiendo Más Videos Para Siempre Hasta Que Me Muera Y Eso Es Todo Quedó Bastante Bien Y Lo Voy A Cuidar Más Así Que Nos Vemos En El Siguiente Video Suscríbanse Y Ponerle Like Y Compártanle Al Amigo Cochino Que Tiene Su Teclado Malo Así Como Lo Tenía Yo Para Que Se De La Paja Y Lo Pueda Limpiar Así Que Nos Vemos Cabro